Muy buenas tardes, señores y señoras asambleístas. Es un gusto para mí comparecer en este estrado el día de hoy para defender una causa. Vengo como madre, vengo también como activista. Si bien es cierto, mi causa es la familia, pero no sólo la familia tradicional de padre, madre e hijos, sino que como ya conocemos, existen diferentes tipos de familia los cuales merecen ser protegidos. Represento y soy la muestra de que diferentes tipos de familia existen. He criado sola a tres hijos. He trabajado cuidando carros, siendo empleada doméstica, mientras estudiaba para obtener una procesión. También demandé en algún momento pensiones alimenticias, las cuales, por supuesto, como la mayoría de pensiones en este país, han sido insuficientes. Pero eso no me ha detenido. Hoy tengo la dicha de estudiar un posgrado en Flaxo y eso me da el conocimiento y las bases para defender lo que hoy vengo a proponerles. Existe una ley interpretativa en el artículo 118, en concordancia con el artículo 106, que explica que la tenencia compartida en el país existe. Existe, y es verdad, en el artículo 106, literal 1, prevalece el acuerdo entre los padres cuando de la tenencia de los hijos se trata. Gracias. Esta ley busca consolidar y reconocer a quienes, por una u otra circunstancia, hemos tenido el trabajo o el rol de criar solos a nuestros hijos. Apelo hoy a su sensibilidad, señores asambleístas, para cuidar la estabilidad de niños, niñas y adolescentes en el país. Conozco el tema de la custodia compartida y, como lo dije, aunque no lo diga en expreso el artículo 106, esta tenencia ya existe porque se puede hacer acuerdos para ella. ¿Por qué aclarar que la custodia compartida por mutuo acuerdo existe y que se da en el país? Porque, desgraciadamente, el discurso de la custodia compartida por imposición ha sido tomada, en muchos casos, por agresores intrafamiliares que buscan, quizá, una forma de retaliación contra sus exparejas, quizá, una forma de no pagar pensiones alimenticias. Pero a lo que voy es que no se puede imponer, ya que la evidencia confirma que hacerlo por intervención de un magistrado, por ejemplo, es contraproducente. Un juez puede tener las mejores intenciones y el mejor criterio jurídico, pero si ello no antecede al diálogo, el ponerse de acuerdo entre padres y madres es difícil que se logre llevar una custodia compartida de la mejor manera. Peor aún, si hay antecedentes o indicios de violencia intrafamiliar. Debemos pensar que en medio de esto están nuestros hijos, a quienes amamos y a quienes buscamos proteger. Por eso vengo a presentarles mi opinión. Creo que el mejor camino es el acuerdo, pero no el impuesto, como se pretende hacerlo imponiendo la mediación. No, deben hacer desde la educación, desde la voluntad, desde la empatía con el otro. Y eso se hace cambiando, educando y, sobre todo, siendo solidarios con los demás. Si el acuerdo prevaleciera, nos ahorraríamos tantas disputas innecesarias, afectaciones a quienes ostentan el interés superior y a nuestros niños, niños y adolescentes. Desgraciadamente, se busca imponer la custodia compartida basada en varios argumentos. Uno es que la corresponsabilidad no se está cumpliendo en este país. Y puedo decir que tienen razón. Más del 70% de las pensiones alimenticias impagas denotan que la corresponsabilidad no se cumple, ni siquiera en la parte económica. Dicen que hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones, desconociendo la gran desigualdad social, la gran desigualdad en acceso al empleo, en brecha salarial entre hombres y mujeres. Dicen que la custodia compartida impuesta permitiría liberar a las mujeres de los roles impuestos. La evidencia confirma que cuando muchos padres tienen a cargo a los hijos o los llegan de visitas, quienes cuidan son las abuelas, tías, nuevas esposas. Eso significa que la carga sobre las mujeres no se disminuye, sino que se traslada de unas mujeres a otras. Se utiliza el famoso SAP, síndrome de alienación parental, el cual ni siquiera está reconocido por la OMS, pero peor aún, sirve para ocultar la violencia existente contra niños y niñas. Confío, señores asambleístas, que sabrán tomar el mejor camino, que sabrán proteger a niños y niñas la estabilidad física y emocional que ellos merecen, pero sobre todo evitarán que los índices de violencia sigan disparándose con imposiciones de reglas, de modas traídas de otros países en donde se ha comprobado que no está funcionando. Hace pocos días, en España, por ejemplo, la custodia compartida por imposición dejó de ser preferente. Antes era la primera opción, hoy ya no. Apelo a su buen criterio como madre, como mujer, como activista, pero sobre todo pensando en quienes son ni siquiera el futuro, sino el presente de este país, los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.